Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla, dico, ven acá, mamí Vamos a romperla, dico Blam, ba, dam, ba, dam Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera, dera Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple, a mí me gusta rápidamente Baby, baby, sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés Será la vida Te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés Será la vida ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a romper la disco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Vamos a romper a disco! ¡Vamos, mi gente! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos!